La subida internacional al CITO, prueba de apertura del Campeonato de España y segunda cita del Europeo de la Especialidad, se celebró los días 14, 15 y 16 en la localidad asturiana de Arriondas. Al igual que hace dos años, en la anterior edición de la prueba, las condiciones climatológicas cambiantes marcaron de forma notable su desarrollo. De nuevo el sábado resultó lluvioso mientras que el domingo se fue secando el asfalto a medida que avanzaba la jornada. En el Campeonato de Europa, el esperado duelo entre Christian Merli y Simone Faioli se truncó de forma totalmente inesperada al producirse un problema sanitario en el seno del equipo del pluricampeón europeo que le obligó a dejar la competición antes de la jornada del domingo. El sábado, los dos italianos se habían repartido los mejores tiempos en las dos primeras mangas de entrenamientos, las únicas en las que tomaron parte ya que la mayoría de participantes del certamen continental renunciaron a salir en la última. El domingo, Merli no tuvo problemas para dominar con claridad ante la ausencia de Faioli y se adjudicó el triunfo después de marcar el mejor tiempo con su Osela en las tres subidas oficiales. Para el piloto italiano no fue además la victoria en el grupo E2 SS del europeo. La segunda posición absoluta acabó en poder del español Javi Villa, que se impuso con su BRC en el grupo E2 SC del Campeonato de Europa tras superar por dos segundos en el cómputo total al francés Sebastián Petit, tercer clasificado con su Nova. En la categoría 1 del certamen continental, el vencedor de la general y del grupo 1 fue el suizo Ronnie Bracci, con su Mitsubishi. También entre los pilotos de los vehículos carrozados hubo un español en el segundo escalón del podio, puesto ocupado por Alberto Ordoñez, que batió por cuatro décimas de segundo con su Polo N5 al Audi R8 del francés Ronald Garcés y se adjudicó además el grupo 2. Otro español, el andaluz Francisco Jiménez, ganó el grupo 4 con su Mitsubishi. El grupo 3 fue para el italiano Antonino Migi Wolo, también con Mitsubishi. Y el 5 para el esloveno Alex Prec, con Honda. En el Campeonato de España, Javi Villa se adjudicó con claridad la victoria absoluta y en la categoría 2. El piloto asturiano marcó el mejor tiempo en las tres subidas de carrera. La verdad es que empezamos súper rápido y cómodos el sábado en la mañana, haciendo terceros a tres segundos del primero, de Simone, dentro del europeo. Y bueno, tuvimos un pequeño problema, nos rompió un diente del desarrollo y eso desencadenó varias consecuencias dentro del coche, que nos hizo pasar un fin de semana un poco locos, más que nada tapando parches, pero bueno, fuimos capaces de sobrevivir, de llegar al final, de manejar el nacional desde principio a fin y defender ese podio, ni incluso llegar al día de hoy haciendo segundo y terminando segundo dentro del Campeonato Europa. La segunda posición, tanto en la general del CEM como en la categoría 2, fue para el andorrano Raúl Ferré en su debut con el Silvercar CS. El podio de la categoría 2 lo completó el gallego Alex Vieitez, quinto absoluto del nacional con su norma. El asturiano Benito Pérez, con BRC, y el cántabro Mario Asenjo, con Silvercar, protagonizaron un cerrado duelo por la victoria en la categoría 3 del Campeonato de España, que se decantó a favor del piloto local por apenas 7 décimas. Asenjo había concluido en cabeza la jornada del sábado, pero en la segunda manga de carrera, el asturiano batió al cántabro por algo más de dos segundos. Aunque el piloto del Silver replicó en la subida final, el del BRC logró la victoria en la suma de tiempos. Para Benito Pérez fue, además, la tercera posición en la clasificación absoluta del Campeonato de España, en la que Mario Asenjo concluyó en el cuarto puesto. Muy contento, la verdad. Después de ayer pasar una jornada de agua, irse a ir secando, pero bueno, no acabo de secarse toda la pista. Hoy por la mañana empezamos con un poco de humedades, ahora al final ya con seco. Contentos por hoy, fuimos muy regulares y la primera carrera de hoy nos valió para aguantar la ventaja sobre Mario. Lejos del dúo de cabeza, el podio de la categoría 3 lo completó el catalán Toni Arrufat, tercero con su Silver Car, en la que era su primera experiencia en la siempre difícil subida asturiana. Al igual que hace dos años, en la anterior edición del FITO, Alberto Ordoñez superó a todos los habituales del Campeonato de España para lograr la victoria en la categoría 1 con su Polo N5. El piloto asturiano tomó ventaja el sábado sobre piso mojado, volvió a ser el más rápido en la primera de las mangas de carrera del domingo, todavía con varias zonas húmedas, y resistió en la última sobre seco para acabar logrando su segunda victoria consecutiva en la prueba de arriondas. Ordoñez se impuso además en la clase 2B del CEM. Volvemos a ganar en el Campeonato de España y sobre todo volvíamos otra vez en el europeo. Creo que nos faltó un poco la suerte de la lluvia que daba hoy haber sido posible que lloviera bastante. Yo creo que en la primera manga con lluvia estuvimos a un pequeño paso de ganar la manga en el europeo y bueno, después se secó y claramente la superioridad en caballo se empieza a notar y así que nada. El segundo puesto de la categoría 1 lo ocupó Humberto Janssens, que cedió tiempo en la manga final debido a un toque en su porche cuando trataba de recuperar la distancia que le separaba del líder. Para el andaluz fue el primer puesto en la clase 2A. Tercero en la suma de tiempos y primero de la clase 1 acabó Fumbona, que fue el más rápido en la última subida, pero se había visto perjudicado en el anterior por las banderas amarillas debidas a la detención en el recorrido del porche de Jordi Gaich. En el resto de las clases en que se divide la categoría 1 de acuerdo a la aplicación del Performance Factor, los ganadores fueron el gallego José Antonio Alonso Liste con Ginetta en la 3A, el asturiano Isaac Moro con un Seat Leon en la 4A y el también asturiano Chabel Solís con su previo 106 en la 5B. En la clase 6, reservada a los vehículos históricos, los puntos de la primera posición se los adjudicó el levantino Antonio Noguera con su nuevo Porsche Carrera RS. La próxima subida del Campeonato de España de Montaña del 2021 será Guía de Isora en Tenerife, prevista para los días 5 y 6 de junio. La subida al fito supuso también el punto de partida de la Copa de España de Montaña Norte. El vencedor en la cita asturiana del nuevo certamen fue el andorrano Raúl Ferré, primer clasificado además de la categoría 2 con el Silver Car CS. En la categoría 3 de la Copa el ganador fue otro piloto andorrano Edgar Montella con su Silver Car S3, mientras que el primer puesto de la 1 se lo adjudicó el catalán Jordi Galch con su Porsche GT3. La siguiente prueba de la Copa de España de Montaña Norte será la subida gallega de chantada los días 31 de julio y 1 de agosto.